6 de la mañana 43 minutos y le vamos a seguir ampliando sobre el tema de la narco avioneta ubicada en la gomera escuintla vea estas imágenes que le presentamos aquí en telediario era el momento cuando incineraban esta avioneta esta se presume que transportaba algún ilícito y esta pista de aterrizaje fue localizada dentro de una finca en el departamento de escuintla así de que la información preliminar que se tiene es que los responsables huyeron en vehículos y esto provocó una persecución entre uniformados y también fuerzas castrenses que llegaron hasta este lugar después que la fuerza aérea guatemalteca a través de sus radares localizaron esta avioneta en lugar no permitido para sobrevolar y posteriormente localizan esta en narcopista se le ha llamado y se le ha denominado así porque esta avioneta presuntamente transportaba algún ilícito esto también narcos bloquearon el trayecto para este sector a donde estaba ubicada esta narco avioneta el crimen organizado instaló barricadas complicando el trayecto de los vehículos militares a la pista a la pista clandestina de aterrizaje en la en la finca cerro colorado en la gomera escuintla donde se localizó la aeronave interceptada así de que estas eran las barricadas que ellos pusieron para poder impedir el paso de cualquier vehículo no sólo de las fuerzas castrenses sino que también de cualquiera que era ajeno a esta organización criminal así de que ellos se prepararon muy bien para resguardar esta pista para que pudiera aterrizar esta avioneta pero luego que fue interceptada y posteriormente detectada por los de la fuerza aérea guatemalteca después de eso pudieron llegar hasta este lugar y decidieron pues prender en llamas esta aeronave localizada en la gomera escuintla todavía se tienen estos datos preliminares y posteriormente ya las autoridades están investigando y también haciendo los peritajes correspondientes para poder determinar qué era lo que transportaba esta avioneta en la gomera escuintla 4 4 4 5 5 5 6 9 6 9 9 9 De